Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa Que el mundo se va a acabar Y eso a mí que me importa Se acaba pa'l que se muere Y a mí todavía no me toca Nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre Las penas vienen y van Las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son mulas Que no andan en mi manada Si quieres comprar amor Yo te lo vendo barato Aquí está mi corazón Es tuyo por todo un rato Ay corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío no más Y no hay perro que me ladre Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas Que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Y va a pasar mucho tiempo Pa' que otra Te diga sinceras Palabras de amor Tal vez nunca Tal vez nunca Te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca Te ves en temblando Con loca pasión Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Cuántas penas Cuántas penas Y cuántas vergüenzas Quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin Como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro Que no terminamos Por falta De amor De amor Por falta Llegaste a mí como la luz de un nuevo día Me diste amor y me entregaste todo un mundo de alegría Llegaste a mí y yo sentí, sentí que de mil vidas Se fue por fin aquella inmensa soledad que yo te envió Llegaste a mí y volví a encontrar mi fe perdida Gracias mi amor, gracias mi amor Porque llegaste en mis momentos de agonía Llegaste a mí Y yo sentí, sentí que de mil vidas Se fue por fin aquella inmensa soledad que yo te envió Llegaste a mí y volví a encontrar mi fe perdida Gracias mi amor, gracias mi amor Porque llegaste en mis momentos de agonía No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me diste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después de mi amor Después de mi amor Después de mi amor Después de mi amor Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no me dejes Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me diste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después de mi amor Después de mi amor Me aguanté hasta donde pude Y acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba, se iba a reír Mi propio corazón se iba, se iba a reír Música Música Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí, creí, creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser ¡Vága, ángel mío, si tú! ¡Vága, ángel mío, si yo te quiero a ti! O sea,... VeMYs van... ¿Por qué me dejas de la vida? Con el alma entristecida ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en tus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser ¡Bravo! ¡Gracias! Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da Rodeando de mar me encuentro Pensando en el otro tiempo Allá cuando el sentimiento era enemigo de hacerme mal Yo vivo de un gran recuerdo De aquella que fue mi vida Y sueño con el pasado sin que el futuro me importe ya Aquella mujer que amaba Se fue de mí avergonzada Ninguno de mis amigos hizo escribirme hasta mi prisión Tan solo mi pobre madre Tan solo mi pobre madre consuela mis negras penas Mandándome en cada carta como una santa su bendición Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito pa' ver si el llanto me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna la luz del cielo Que Dios me da En esta noche de estrellas yo vengo a verte Para decirte que tú eres mi adoración Y con el alma amorosa vengo a ofrecerte Un canto que ha de arrullarte mi dulce amor Sal al balcón un momento Prenda querida Sal a alegrarme la vida y el corazón Quiero verte Muy cerca y besar tu boca Y así olvidarme del mundo y pasarme la noche Cantándote en tu balcón En esta noche de estrellas yo vengo a verte Bien. 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 Este corazón que aún te adora Ya está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Manda de cielo, traga de tierra Llévame Cristo si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus manos toda la dicha De otro cariño mejor que el mío Pero ya verás que esto no acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Vuelve conmigo, traga de tierra Llévame Cristo si no vuelve más De allá de la sierra Baje en mi caballo O tranco que solo Yo puedo montar O salvo de patas Color, oro, oro y vallos Color, oro y vallo De pelo, de seda Corteño, de sangre Y bueno patas Ya sabe que tengo Mi amor en el pueblo Y cargo pistola Para defender Unos ojos claros Igual que mi cielo Que son mi consuelo Que son mis anhelos Todo mi querer Se ha visto que beso Relincia no más Si ha visto más De eso No lo contará Si llevo en la silla A la que amo yo Parece que entiende Y que me comprende Porque es pura ley Le gusta que suene Mi vieja guitarra Al pie de la reja Que guarda Que guarda mi amor Le gusta que cante Con luz de mañana Junto a la ventana Pues es parrandero Y traslochador Si ha visto que beso Relincia no más Si ha visto más de eso No lo contará Si llevo en la silla A la que amo yo Parece que entiende Y que me comprende Porque es pura ley Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Lástima me das Maldito corazón Me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Ahora que la vida De nuevo nos pone Los dos cara a cara Los dos frente a frente Vienes a decirme Vienes a decirme Que no me olvidaste En todo ese tiempo Que estuviste ausente Ahora que el destino De nuevo nos une Vienes a pedirme Que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos Ya los dos rodamos Llevamos el alma Partida en pedazos Yo quiero que sepas Que siento lo mismo Pero no me pidas Que vuelva a tu lado Porque un amor grande Como el que vivimos Como en catenense Después de un pasado Yo guardo conmigo Todos mis recuerdos Los llevo en el alma Como algo divino Son toda mi vida No quiero perderlos No me los destruyas Sigue tu camino Ahora que la vida De nuevo nos une Vienes a pedirme Que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos Ya los dos rodamos Llevamos el alma Partida en pedazos Yo quiero que sepas Que siento lo mismo Pero no me pidas Que vuelva a tu lado Porque un amor grande Como el que vivimos No vuelve a tenerse Después de un pasado Yo guardo conmigo Todos mis recuerdos Los llevo en el alma Como algo divino Son toda mi vida No quiero perderlos No me los destruyas Sigue tu camino No me los destruyas No me los destruyas No me los destruyas Y no me los destruyas de vino y unas botellas vacías, se me reveló tu cara y no te pude olvidar, quería perderme el vicio, tomar para olvidarte, pero entre más copas bebo, es cuando más pienso en ti, y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido, me siento una alma perdida, sin ilusión de vivir, y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el vicio, que me traigan más fomillas, para poderme olvidar A veces siento deseos, a punto de ir a buscarte, y luego, luego me acuerdo, que tú ya tienes tu hogar, maldita sea mi suerte, por no poderlo lograr, que de mí te enamorarás, como de ella, ahora estás, y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido, me siento una alma perdida, sin ilusión de vivir, y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el visión, que me traigan más botellas, para poderte olvidar tú tenderás posición y amistades, tú tenderás en tu mundo caudales, pero lo que vales me inspiró desprecio, el dinero no es todo en la vida, el amor que se da sin medida, es gracias al hombre que no tiene precio, así soy de rebelde en la vida, yo nací con orgullo de sobra, y si no haces lo que yo te pida, un desprecio con otro se cobra solo sabes que es un sentimiento, solo sabes que amor es al bien, y ha sido un tormento sacro en el visión, pero no��herás como del que ya se autop 44 no hacia la vida, no cuando yo sí, ya no se afecto ni la persona. Y si no haces lo que Dios te pida, un desprecio con otro se cobra. Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. ¡Gracias! Ya no quiero llorar, ya no te espero. ¡Gracias! 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 Si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo, me acaricias, me abrazas, me besas con honda ternura. ¡Gracias! 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 Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Álzalo como sabés, no estás comprometido Eres rusa de castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien que lo envite, mejor me separaré Creíba que no había de hallar amor como el que perdí Ganar pelo los ayer, que ni me acuerdo de ti La sota y un caballo, burlarse que yo te vi Ay, mal allá quien dijo miedo, si para morir y nací Amigo, les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie en este lugar Ay, que la chanta que yo tiró No la voy a levantar Y era de madrugada cuando se empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, ay, ay 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 Aquí está Héracleo Bernal El azote del gobierno, viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. El día en que yo nací, rugieron cielos y mares, vente conmigo, mi vida, para calmar tus pesares. Deciera Cleo Bernal, cuando iba a entrar a combate, órale mulas manceras, aquí está su mero padre. El día en que me afusilen, les va a costar un tesoro. Cien rices de pura plata, cargados con balazón. Sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada. Y al fin se muere una vez, que el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar. Besos de un hombre valiente, que fuera Cleo Bernal. Y que fuera Cleo Bernal. Ay, no más. Dicen que por las noches, no más se le iba el puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 llorando. Ay, 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 llorando. Ay, 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 cantala. De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Jurán que esa paloma No es otra cosa más que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada No es otra cosa más que mi alma Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores No es otra cosa más que mi alma No es otra cosa más que mi alma No es otra cosa más que mi alma Cucurrucú 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 Pero sabes qué, tres cosas voy a hacer en la vida Amarte como verás, besarte como sabrás Pero rogarte, sabes qué, jamás Mira a mí sufrir, oye mi alma que vi Que no me ves que sí, yo no puedo vivir Y ve, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Muchas gracias Dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar la alegría De mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Yo nací con el alma de roca Y de acero templado mi pecho El orgullo de mi raza brota En mi canto de gran emoción Es mi escudo, mi hermoso zarape Mi sombrero bordado y pistola Mis espuelas de plata Mis espuelas de plata y mi traje Y montado en un cuaco al azar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí tienen espuelas de plata Floreando la reata No hay otro mejor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues me llaman escuelas de plata Aquí está mi chata, su buen valedor Como cruzan los vientos silbando Así cruzo cantando en la vida A las hembras bonitas les brindo Serenatas canciones de amor Entre buenas guitarras me afino Pa' cantar parrandeando mi gallo ¡Qué feliz soy por ser mexicano! ¡Pregorando el folclor nacional! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí tienen a espuelas de plata Floreando la reata No hay otro mejor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues me llaman escuelas de plata Aquí está mi chata ¡Su buen valedor! Audiojango 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 Audio Jungle 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 Uriah Chancurá 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 Voy a la jungle.